Soy chaqueño, sí señor, y nacido en esta tierra Llevo en la sangre el verdor de la llanura y la sierra Llevo en la sangre el verdor de la llanura y la sierra Soy chaqueño de alma y vida, herencia de raza fuerte Te cantaré tierra mía hasta la hora de mi muerte En este 12 de agosto con todos quiero brindar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Soy chaqueño y me enseñaron a quererte sobre todo Mi chaco lindo y querido hoy te canto aquí a mi modo Mi chaco lindo y querido hoy te canto aquí a mi modo Con sentimiento chaqueño mi pecho empieza a latir Y al palpitar de la tierra vuelve el paisano a vivir En este 12 de agosto con todos quiero brindar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar Al compadre de esta zambita mi pago querido te quiero cantar